Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con la semana que viene en Destiny será la última semana de Fiesta de las Almas Perdidas. Vale que no haya sido el mejor evento pero ya han resuelto algunos de los errores, no todos, pero algunos sí, ¿sabes? Habrá que aprovecharlo aunque sea un poco, ¿vale? Seguramente como yo no haya jugado tanto esta temporada, pero va terminando, así que es hora de ponerse las pilas para la próxima. Luego, Faysafe traerá el asalto de ocaso, siniestro del éxodo. Shaxx traerá Chaos al Crisol, los mejores modos para sacarte bajas, con pesadas, con habilidades, con supers, lo que necesites y también habrá más puntos de nivel en campito. En cuanto a la rotación tendremos último deseo como la incursión en rotación y profecía como la mazmorra en rotación. Continuando, este fin de semana tenemos zona de captura en pruebas de Osiris y también un potenciador, ¿vale? Habrá más puntos, lo que significa más rangos, lo que significa más recompensas. En cuanto a Azur, este fin de semana nos ha traído un... Osiris, espérate, este fin de semana para empezar está en Nesus, ¿vale? En caso de que seáis nuevos es este planeta rojo, ¿vale? Que de hecho no es técnicamente un planeta, pero ya os explicaré. Luego tumba del Vigia, aterrizáis aquí y os subís a esta pinche rama aquí, ¿vale? Aquí te subís. Entonces, este fin de semana nos ha traído arco derrocador de reinas. Top, ¿vale? Tampoco top, 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 pero es top. Hay que tenerlo. Luego tenemos la picadura de Kefri, a 64. No es mi top, 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 exótico, pero es top. A 64 no está mal, es un 7 y pico. Tenemos barrera de retroalimentación, a 65. Bueno, exótico, buenos estados, es un 8 y pico, casi 8 raspado. Artista del escape, con 63. No es mi favorito, a 63 menos, así que es un 7 raspado. Luego, tenemos los asusurrantes de mis arcos principales favoritos, por no decir el que más, con demoledor, viento mortal, no está mal, si rima es verdad. Quinta del lobo con amplificador de impulso, libélula, este es de mis otros arcos favoritos, en este caso energéticos, de arco. Tenemos promesa atroz con carga automática, osmosis, no me interesa tanto a carga automática con el cañón, pero ahí está. Tenemos laikelos con apetito frenético, reservas de alto impacto, futuro lejano con manantía de excedente, filo de honor, a nadie me interesa. Vigilancia nocturna con fuera de la ley, blanco móvil, es de mis exploradores favoritos, top exploradores, en este caso top, 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 para mí, de los mejores. Me ha salvado muchas situaciones, muchos ocasos solo. Luego tenemos guantes, 62, pecho 59, casco 63 y botas 64. Para ditar, os recuerdo que los estados son distintos para las otras clases. De cualquier modo, el set es trabazón, para las tres. Y en cuanto al Cón de Luna, esta semana viene con ojo de tormenta y historia del hombre muerto con arma vorpal. Súper importante que pilléis el de arma vorpal cuando los exploradores tienen los modificadores para campeones, o para reventar en crisol, también a los que traen super. Así que, dicho eso, pasemos a pruebas y pruebas. De hecho, por lo que tengo entendido, es que literalmente, por lo que tengo entendido hasta el momento de hoy, nadie ha podido entrar en pruebas de Osiris. No sé por qué hay algún tipo de error que hace que nadie pueda entrar en pruebas de Osiris. A la comunidad está frustrada. Esto lo estoy comentando mientras estoy viendo otro par de estilos que veo de ahí de gente que sigue sin poder entrar hasta el momento de ahora. No os digo que dentro de unos, yo que sé, 10 minutos o así se pueda llegar a entrar, pero ahora veis, vais a ver el ejemplo, vale, de que simplemente no se puede entrar. Pum, se pone la pantalla en negro y nos manda de vuelta aquí. No entiendo por qué está pasando esto y bueno, nadie no entiende, ¿no? No sé si he dicho algo, voy a confirmarlo para vosotros. De cualquier modo, si esto tarda mucho más, os lo confirmaré poco después en un pequeño vídeo, si es que puedo, al menos en el canal secundario, seguidme ahí si aún no lo hacéis. Entonces, no, o sea, Bungie todavía no ha dicho nada al respecto. Os voy a mostrar la página. Como veis, lo último que dijeron era que había resuelto el problema de las páginas, pero parece que aún no han aceptado que haya este error. Entonces, os actualizaré en cuanto se resuelva, ¿vale? Si es que tarda mucho más, si es durante la primera hora, pues asumid que ya está, ¿vale? Y en cuanto al mapa, pues habrá que confirmarlo cuando se sepa, ¿vale? Porque todavía, como veis, no se puede entrar. Así que, os mantendré informados, pero por ahora eso es todo. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor fin de semana. Suscribíos si no lo estáis, decídle a vuestra madre que la queréis e iros a ver otros vídeos, porque las pruebas habrá que esperar con ellas. Así que, buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!